Música Folclórica tierra hermosa, tierra de vinigulaza Son tus mujeres preciosas de autóctona, morena raza Tiene la dulce belleza de las yuncus urianitas O tierra de cosijo esa donde vio la luz, mi mamacita Qué lindo eres ya Vicente, pueblito de mis amores Donde se fabrica y venden tejido de palmacolores Música En todita tus secciones, mi tierra tienes primores Tortilleras, cantareros y además los pescadores En bailes de casamiento se toca el medio chica Y ese es el momento que rompen ahí las cantarías Todito tus rindos sones, recuerdo de aquellos años Alegran los corazones que sufren allí De desengaño Subtitulado por Jnkoil